Es muy exitoso lo de esta noche. Creo que es el reflejo del trabajo de mucho tiempo del club. Es una identidad que tiene el club argentino con su básquetbol. Una forma de ver el básquetbol y ver el deporte. Y creo que esto es el reflejo de mucho tiempo, de trabajo, de muchas personas que han dejado el granito de arena a lo largo de tanto tiempo. Es un gran éxito. Contá un poquito. Fuerte, contame con ímpetu. Bueno, realmente es muy emocionante. Este es el octavo año que estoy en el club. O sea que los chicos que hoy egresan, que dejan de jugar al básquetbol y se van a estudiar. Los agarré cuando eran algunos pre-mini, otros mini. O sea que realmente vi la etapa que fueron pasando por el club siete años. Es un montón y verlos tan chiquitos y ahora verlos que se van es algo triste por un lado y alegre por otro lado. O sea que fue una etapa que se cumplió en el club y haberla vivido con estos chicos. Pero realmente uno no lo puede creer que aparezcan de tan chiquititos y que sean tan hombres cuando se va tan buena gente que nos dejan muy conformes por lo que hemos logrado. Formar un buen grupo y ojalá que las generaciones que vienen de los más chiquititos lleguen a ser un grupo de amigos como es esto. Que aparte de jugar al básquet son un grupo de amigos en la vida. O sea que doblemente satisfacción. Gracias profe, un abrazo. Gracias a todos. ¿Cómo es el tema acá? ¿Acá hay preferencia? ¿Cómo es esto? Sí, obvio. El mejor. El mejor. Si vos necesitás uno que entre a la cancha y de todo, acá es la chaval. Y aparte, ¿ahora hasta cuándo estamos? Y vamos a intentar volver alguna vez para jugar la primera vuelta. Sí, claro. Hay que amar provincial. Para que vuelvan los chicos. Hay que amar provincial. Sí, acá año que viene, otro año no nos podemos dejar estar. Hay provincial y que lo pueden ellos. Un abrazo, chau. Chau, chau. Estás en todos lados. Estamos en todos lados. Sos como Dios. Claro, argentino todos los días tu deporte. Ahí está, gracias loco. Chau, que adiós.